¿Qué tal chicos de La Malta? Día 2 de la Azda en Calender ¿Qué tal esa bandita? Pues bueno, se llegó el segundo día Azda en Calender, les dije, un video diario lo vamos a cumplir, ok, vamos a sacar la segunda Nocturne de Twin City, si recuerdo bien Twin City está en Port Alberni, ¿qué estilo es? Vamos a valer pito banda Valium 4 10.3% de alcohol, vamos a valer madre, pero post total, ok, vamos a sacarnos de este desmadre Ahora sí, chela, vamos a hervirla Uf, está bien llenita ¿Cómo la ven? Chula, ¿a poco no? Puta, qué color tan rico, güey, qué color tan bonito, rojizo Cuando lo pones en la luz, ahorita que le está pegando la luz de la, pues la luz que tengo aquí Se ve muy bonito rojo, güey, madre, güey, qué hermoso color, la neta Punto número uno, el color está excelente Sí huele a triple, cuatro, o como le quieran llamar, este, obviamente la triple ya está en ese punto y luego la cuatro me la estrellamos arriba Este, esta cerveza le va a gustar a mi compadre Eh, Fernandoc De allá de Texas Compadre, te mando un abrazo y un saludo hasta allá Ah, huele, 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 huele a toda madre, güey Uff, 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 ya, fuerte como debe ser Y tiene una cosa que me, me, me encanta, güey, de este tipo de cervezas Se siente una sensación bien dulce Y luego sientes el alcohol así fuerte En el cual sientes como que se cubre tu lengua Así se seca tu lengua con el alcohol Que es, cuando tienes eso es que cumplió lo que tenía que ser la cerveza La verdad, está muy buena Eh, digamos, la retención de espuma no es tanta No deja mucho encaje, siendo sinceros Está bien, funciona, me gusta, cumple Pero no es algo así, oh, qué bonito se ve O cumple con todas las expectativas La carbonatación es muy alta Lo puedo ver ahorita al mover la copa Puedo ver como inmediatamente se libera gas En el cual, para el estilo está bien Esta cerveza normalmente está entre 2.5 volúmenes de CO2 Y la verdad, está muy bien Está muy bien, este, eh, balanceada No, el aroma está increíble Sientes las notas así, dulces Eh, a lo mejor porque sabemos que le meten candy sugar No sé por qué, la mente se te va así como que Así como que dulce, dulce, dulce el candy Pero sí, sí, sí siente bien rica la cerveza, la verdad No voy a mentir Para hacer el día 2 Que me hubiera tocado una cerveza bien fuerte Está cabrón Por cierto, banda, no se olviden Tenemos el grupo de WhatsApp Y todos los viernes tenemos Cerveceando Ando con Fernando En el cual nos conectamos por Facebook Perdón, por este, Zoom Y nos ponemos a platicar Y nos tonaron a chelas ahí Están tomando chelas, están platicando Es como hacer una pedita virtual Eh, banda, si quieren, únanse a ese desmagre Se pone chido Un saludo a toda la banda que se ha oído Eh, ya pronto voy a sacar el final del video De la THCL, el cual me han preguntado muchos Eh, ¿cuándo lo va a sacar? ¿cuándo lo va a sacar? Ya va a salir el video Y quiero que sepan que mi compadre Carlos Uno de los hijos de la Malta que está en ese grupo Se ofreció a hacer la etiqueta Y hizo una etiqueta bien chingona Así que, no, tenense a esa chela Ya va a salir, ya va a salir Hasta vamos a hacer el 20 minutos después Para ver si es cierto que pega o no pega Funciona o no funciona La cerveza con THC Pues sí, bandita Es lo que, eh, lo que está en el canal Acerca de esta cerveza ¿Qué les puedo decir? El color está impresionante Eh, creo que ya les dije todo La carbonatación está un poquito alta El cual está bien con el, con el, con el, con el, este El estilo Eh, la retención de espuma muy baja Eh, la, el tipo de agua El tipo de espuma no era tan cremosa Burbujas muy grandes Eh, cuando tiene esas burbujas grandes Es obvio que se va a precipitar muy rápido Y no va a tener así una No va a dejar rastro, vaya Y en cuestión de encaje también es muy nulo Vaya Es una buena cerveza Le faltan cosas para poderla hacerla mejor Pues bueno, bandita Como les he dicho, son videos cortos Eh, nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!